Scorpio, vamos contigo. Estás como peleando mucho, Scorpio. Este signo está un poco rebelde hoy, no quieres hacer caso. Te están haciendo como un regaño en tu trabajo, pero es por tu bien. Tienes que saber escuchar, ser más humilde, más noble. Agachar la cabeza no es humillarte, es simplemente entender un proceso de cambio que estás pasando en este momento a nivel profesional, que por cierto, debes mejorar tu intelecto. Un curso así de inglés, un idioma, activar algo así como un posgrado, una especialización en tu carrera, para que tengas mejores oportunidades de ingreso y también mejores en tu empleo. Tienes que blindar operaciones financieras y cuidarte los triglicéridos y el colesterol, porque estás comiendo frituras. Entonces cuidarte un poquito las personas mayores que tengan un poquito de conciencia y te dicen que en la pareja evitar discusiones el día de hoy. Así que un consejo de mi mazo de atributos del alma. La carta que te corresponde el día de hoy es la carta del enfoque, enfocarse, el foco. Cada vez que tú quieras plantearte una nueva meta, un objetivo, tienes que estar colocando tu intención y la atención sobre lo que realmente deseas. Eso te va a ayudar muchísimo para que se pueda anclar esa realidad y se convierta en tu verdad verdadera. Hay que ser coherente, señores. Recuerden que la coherencia va no solamente con lo que dices, sino también con lo que piensas. Y también se hace con lo que tú accionas en tu cotidianidad y en tu día a día. Y ya.